Así es, ¿qué tal? Muy buenos días compañeros. Información desde la avenida José Olaya, precisamente cuadrados en el distrito de Chorríos. ¿Qué sucede? Un episodio de inseguridad ciudadana azota una vez más al distrito de Chorríos porque una mujer embarazada sufrió un accidente vehicular en esta avenida principal y luego un ladrón aprovecha el momento para robarle su equipo móvil mientras esperaba la ambulancia. Vamos a escuchar más detalles del coordinador del sector 1 del Serenazgo, el distrito, Jorge Liboni, Esparta. Escuchemos. Hubo un accidente de tránsito múltiple en la calle José Olaya con José Barrio Nuevo donde hubo tres vehículos donde los heridos al bajar de sus unidades móviles, uno de los cuales dejó su celular en el piso. Es cuando el delincuente de apellido El Gato lo sustrajo y de inmediato se dio la fuga. Es cuando el personal de las cámaras de biovigilancia de la municipalidad, en la actualidad tenemos 220 cámaras en la gestión de nuestro alcalde Fernando Velasco Huamón, se pudo visualizar al sujeto que se da la fuga con dirección a Alto Perú. Es cuando las unidades móviles y el personal de Serenazgo acudió siendo capturado en Alto Perú y reducido y recuperado el celular y luego llevado a la comisaría de Guaylas, poniendo la disposición con el acta respectiva de arresto ciudadano. Puso resistencia pero por la cantidad de efectivos de Serenazgo se le redujo automáticamente. Había una señora embarazada y agarró los bomberos rápidamente y fueron trasladadas las víctimas al nosocomio de Miraflores, al Casimiro Yohan. Así es, eso no vendría a ser la primera vez que este delincuente cometa este tipo de hechos, compañeros. Él es más conocido como El Gato y ya tiene antecedentes policiales. Información del Distrito de Chorrío para PBR21.9 FM, La Radio Confía, adelante estudios.